Jackson, ya llegó el camión cisterna, ¿tienes los potes listos? Están listos, el de 20 litros, el de 12, las taparas y el tobo ese que tiene las asas jodidas y una labilla para cargar Muy bien, vaya pues Ya, pero me has ayudado esta vez, ¿no? No, chico, no puedes cargar unos potes por unos cuantos escalones Son 417 escalones, el mío ¿Y? En mi época nos tocó subir al cerro Ávila descalzos con el general Pérez Jiménez para detener una invasión holandesa Eso nunca pasó Nunca pasó porque lo detuvimos ¿Me vas a ayudar? Está bien, chico, yo te ayudo ¡Tú puedes, Jackson! ¡Pasólo, ve!